hola hola muy buenas tardes apreciada gente seguidores y lectores del mundo un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario bevara feliz día lunes espero que esté teniendo un día maravilloso ha sido fin de semana de muchas fiestas fiesta de independencia de salvador fiesta independencia de méxico guatemala honduras etcétera muchas fiestas porque estamos como estamos no sólo tragando porque donde quiera comida y bueno ya que comenzaron a conectarse quiero contarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con la historia de un hispano se llama sergio gonzález este hombre él reside en el condado de cob esto en el estado de georgia saben que este tipo este individuo se le ocurrió salir a andar como que era un loco manejando a toda prisa y empezó se metió en las calles de la ciudad de mirna y empezó a manejar a manejar aceleradamente se tiró semáforos en rojo se tiró señales de stop las señalas vamos a señales de alto se las pasó simplemente no había señal de tránsito de que este individuo respetara y se empezó obviamente obviamente la cuestión de tiempo para que un policía lo viera y así ocurrió un patrullero de esa localidad se dio cuenta lo que estaba haciendo le prendió las luces se le pegó le prendió las luces y empezó a perseguirlo cualquier hubiera pensado no haya va a pararse este individuo va a pararse porque la ley manda eso si un policía te pone atrás te prende las luces azules tú te vas a detener y pues le vas a explicar al policía que pasó él te va a decir porque te estuvo etcétera pero no sergio gonzález lo que hizo fue acelerar pisar más el acelerador y salió a perseguir se armó una persecución a toda velocidad y pues era cuestión de tiempo también para que lo detuviera y al cabo de varios minutos sergio se tiró más luces rojos tiene su afán de huir pero al final se dio cuenta de que era imposible que no iba a poder escapar de las autoridades y paró simplemente detuvo la marcha y ya lo que debe haber hecho de un principio bingo sorpresa la policía le encontró que tenía su licencia suspendida desde el 2019 se a tres años manejando con la licencia suspendida lo descubrieron que andaba una sustancia blanca en su vehículo cuando le hicieron una prueba respectiva se dieron cuenta que era metanfetamina una droga peligrosísima se dieron cuenta que trató de tirar desde la ventana un del carro unas básculas para pesar la droga una bolsita también para cargar la droga o sea que al parecer las pensaba distribuirlas entonces este individuo fue arrestado acusado de múltiples cargos graves lo peor de todo verdad es que sin duda alguna es un hecho un algo triste muchísimos casos de peatones que van cruzando la calle son arrollados por nuestros conductores y mueren o peor aún no es bueno que realiza lo mismo un conductor que venga en sentido opuesto estoy dividido en su vida choca y termina matando inocentes acaba de aquí en el condado de buñet acaba de perder la vida un padre de familia del era estadounidense lo mató un hispano que queriendo hacer carreras ilegales o sea que triste que se nos dice una vez en dicha dos veces tres veces se nos advierte se nos expone los peligros de no respetar la ley de tránsito a las leyes viales y no nos importa simplemente hay gente que tan terca que se creen temerarios que se creen que que ellos son invencibles que se creen que la vida retoña y hacen este tipo de estupideces bueno por lo menos lo que respecta a sergio gonzález ya está preso en la cárcel del condado de copo sin derecho a salir libre bajo fianza una larga batalla legal que le espera son múltiples cargos graves que encaran y pues bueno a él sabiendo que llevaba droga en su carro sabiendo que tenía la licencia vencida desde hace tres años suspendida desde hace tres años se le ocurre manejar como loco en las calles que tenemos en la cabecita que tenemos la cabecita bueno mi gente esa ha sido una de las cómicas de hoy más tarde les tendría más información gracias por estar conectado a la página del mundo nada compartan este vídeo pues disfrutemos al máximo que los días pues ya sabemos verdad ha habido mala noticia también jovencitas perdidas hay muchas cosas malas que están pasando pero al final de cuentas pues depende de nosotros los padres de hacer las cosas bien hasta pronto y que dios me lo bendiga